Amigos y seguidores de redes sociales, vean ustedes lo que acontece aquí en las inmediaciones de Prados Universitarios, en este concurrido boulevard. Contemplamos a esta hora de la mañana una persona que realiza sus ejercicios de rutina y vemos que una ambulancia va escoltándolo, como ustedes pueden ver aquí, bien despacio. Bueno, las cosas que ocurren solo en nuestro país ya no son escoltas policiales, sino que las ambulancias, vean ustedes, por ahí con el escudo que ustedes ya saben de qué país es, inequívoco, bueno, como que se percataron que nos estábamos grabando porque ahí se pararon, lo que les puedo informar a esta hora.